¿Qué tal? Soy Carlos Orozco Santillán, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco. Y hoy quisiera compartir con ustedes una preocupación que seguramente conocen todos, como es el transporte colectivo en el área metropolitana de Guadalajara. Que como sabemos, es el sistema arterial por donde se transporta la fuerza de trabajo de todas las economías en el mundo. Una ciudad cuya función vital estriba en llevar a los trabajadores y la fuerza que mueve nuestra economía, el comercio, la industria, las universidades, tiene que reconocer en esos sistemas, pues una vena y una arteria fundamental y vital para un organismo vivo como es la ciudad. Por ello me interesa compartir con ustedes que la línea 3 del Tren Ligero seguramente vendrá a ser un paliativo para esta compleja forma de transportarse en Guadalajara. No obstante, debemos reconocer que será eso, un paliativo, porque el rezago en materia de transporte público y colectivo que tiene nuestra ciudad data de más de 50 años. Debemos recordar que en 50 años solamente se ha terminado un periférico y que solamente se ha hecho una verdadera obra vial de importancia que es la avenida Lázaro Cárdenas hace ya más de 25 años. Si a eso sumamos que el tren eléctrico solamente se le aumentó en sentido estricto los metros en un solo gobierno como fue el gobierno del licenciado Cosío Vidaurri, hoy en la línea 3 del Tren Ligero, pues encontramos que probablemente tendremos la oportunidad de ser un poco más eficiente, pero desafortunadamente los profesionales debemos advertir que no será la solución. Esperemos que esta larga, larga línea del Tren Ligero, llamado número 3, nos ayude a la conectividad, pero que seguramente tendrán que venir otras, porque reconocerán que la ciudad de Guadalajara se ha convertido en una de las más caóticas cuando hemos encontrado en el vehículo automotor el único paliativo para transportarnos y el único recurso, de hecho, para nuestras familias. Tan es así que hoy la Asociación de Vendedores de Autos de la Zona Metropolitana reconocen que cada día se registran 300 automóviles más, 300 automóviles más en la zona metropolitana de Guadalajara, es demasiado por el impacto lo que nos permite reconocer que cada semana, cada día que pasa, la ciudad no podrá regresar, por más que nos esforzamos a aquella tranquilidad y amabilidad que la hizo famosa. Por ello, todo lo que hagamos para mejorar nuestro transporte público desde el gobierno y desde la sociedad, será necesariamente inevitable. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.